Estarás por Nueva York, dime hasta cuándo... Giovanni, ¿te arrepientes de haber subido ese video en la despedida de año? No puedo entrar en detalles sobre eso. Usted había dicho anteriormente que su cliente necesitaba algún tipo de ayuda. Por la ayuda yo la estoy tomando. Es una ayuda con un psiquiatra. ¿Qué te llevó a comprometerte con tu novia en el Día de Reyes? Sí, la comprometí, le puse una sortija a Suania Vélez. La quiero, la amo, la comprometí y aceptó. Se va a casar conmigo. Viste que no tenías dinero, Giovanni, ¿de dónde pudiste comprarle un anillo? No, no tenemos fecha, me salí con... ¿Te sientas más tranquilo? Esto, no quiero hablar, no quiero hablar nada. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Distinto cuando llegaste? Suania, te amo, Suania, te quiero mucho. ¿Qué procede luego de la entrega de año? Verificar si el arma es compatible con la que entregan y a ver si es de juguete o no es de juguete. Es que el abogado dijo que era una pistola de juguete. Dijeron que si de algún tipo de multa... Pero deberían tomar cartas en el asunto porque este muchacho va a protagonizar una noticia trágica. Esta noche Rubén Sánchez lo va a entrevistar. Ese video se infiltró, amiga, se infiltró un cortometraje. Ustedes saben que soy actor gracias al tiempo y la trayectoria de las películas que he estado participando y en anuncios comerciales como... ¿Cuál cortometraje es este? ¿Quién lo está produciendo? No te puedo decir ahora mismo con quién lo estoy produciendo. ¿Todo quedó ahí entonces? Ya las situaciones no van a continuar. Este es tiempo ya de madurar. Ya vienen mis 30 de enero de 13. Y es tiempo ya de poner de mi parte para enfocarme rectamente en lo que es mi canción, Dime Hasta Cuándo. Dime hasta cuándo vas a estar en New York. Sigo aquí esperándote. Bueno, yo también te veo diferente, hermano. Sí, me entregué a los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque yo acabo de hacer cuatro días ir a decir, Dios, te acepto, estoy aquí contigo, te amo, te necesito y contigo puedo todo, sin ti no puedo nada. Jesucristo vive. Jesús vino y murió y resucitó. Jesucristo vive. Le voy a hacer una pregunta. Pues mira, Rocky, nos conocimos en un video musical, Cremabatida Films. ¿Cuánto te costaron esas sortijadas? Me costaron cada una como 15 pesos. No importa, no importa. Lo que importa es el símbolo. Dime hasta cuándo vas a estar en New York. Participaste en Miss Puerto Rico. ¿Tú tienes aspiraciones de regresar a otro tipo de competencia? Tengo en mente participar en Belleza Latina. ¿Ambas familias están de acuerdo con esta relación? No, no te puedo decir ahora mismo sobre la mamá. No lo conoce muy bien, pero sí. Pero la familia de él es magnífica. La mamá de ella está ahora mismo en el hospital bien malita y me preocupa eso. No sabemos qué le pasa, no entiendo. Su mamá en el hospital, no entiendo, de verdad. No entiendo, esto es para ti. Pero si la estás viendo, por favor, cógela. ¡Ay, por favor! Ya lo dijo Ana Gabriel. No aceptan nuestro amor. Ay, Virgen, ¿pero por qué será que la mamá de Sonia no quiere a Giovanni? No, no, no me quieres contestar. ¡Váganme, váganme! Es que de la emoción no puedes hablar. No puedes hablar. Estoy fanaticada, que le quisiera decir esto, fanaticada, que te están viendo en este momento. Te quiero mucho, le amo mucho. Así abandonó Giovanni Vázquez, el cuartel de la división de autopista de Arecibo, luego de que la gente Carlos González intervino con el joven de 28 años. Vázquez, quien es figura pública, detuvo su vehículo Pathfinder en el Expreso 22, kilómetro 65 en Arecibo. El agente fue hasta el carro para verificar lo que ocurría y, según alegó, se percató de un fuerte olor a marihuana. Giovanni se encontraba con su novia, quien presenció el momento de su arresto. Procedemos a indicarle que se detenga. O, de la terrión, muy sirena, el cuartel no se detiene. Continúa la marcha. Giovanni se mantuvo sin hacer comentarios por instrucción de su abogada. Te amo, papi, te amo, papá. Giovanni, ¿qué fue lo que pasó? Yo estaba de camino a Arecibo y, de momento, hay una policía que está cerca. Y, de momento, está deteniéndome. Y yo le digo, ¿por qué me detiene? Me hacen un registro a la guagua y yo les digo, por favor, déjenme ir y me arrestan. ¿Cuál va a ser ese momento en que Giovanni va a sentar cabeza y esto no se va a volver a dar? Eso yo no sé, porque a veces es lo que Dios y el destino o la voluntad de Dios digan o quieran. Pero, por mí, esto es lo último. Pasaste el mal rato. Me sentí muy preocupada, pero estuve con él hasta el final, hasta que salió. No me rendí, no me di por vencida. Luego de terminado este proceso, que con el favor de Dios esperamos que brille la justicia. Me quiero ir, yo me quiero ir de Puerto Rico, porque es mucha presión. Todo el tiempo están tirándome la mala y están logrando que me vaya. Y si me voy, olvídense, porque yo no voy a regresar, yo no voy a estar aquí, a menos que sea un concierto. Así es que el 29 de febrero tiene que ir para allá, para el tribunal de San Juan, para ver si se le van a radicar el cargo. Aquí hacemos un caballo aquí y le pagamos el pasaje. A él y a ella, a los dos, ¿verdad? Que eche pa'lante, que eche pa'lante. Cuenta con nosotros, Giovanni. Vaya, mami. Aquí con Just the Playboy. Y con Indie Flu, que se está guiando con el canto. Un placer te la va a ver con esta gana. Oigan, en tiempo récord, esta mujer se ha dejado llevar por su manejador y ha pegado dos temas. Lengua de Hito y también, Robertito, no quiero nada contigo. Tú tienes pegado el de la motora. Como le encanta mi motora, montarse en mi motora. ¡U, u, 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 u. Tú ya si no quieres y no puedes o no lo sientes sin irla del flow. Me pones mal, me sube, 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 me sube. Tú eres mi guitarra, silueta de guitarra. Tú eres mi silueta de guitarra, mi música. El de la del flow. Lengua de Hito, lengua de Hito, lengua de Hito. Fue una decisión mutua. Ya mi expareja y yo decidimos no estar juntos. Yo estoy enfocado en mi carrera. Él está enfocado en su carrera. ¿Uno utilizaste a Giovanni Vázquez para quedarte a conocer? Pues mira, no. Yo llevo tiempo luchando en el ambiente artístico. Yo inicié en Miss Univor Puerto Rico. Representé a mi humilde pueblo, Cataño. Después me enfoqué en mi carrera del fitness porque es algo que me apasiona. Realmente, ¿tú te consideras una artista de reggaeton? O sea, ¿te estás viviendo esa película o simplemente es un vacilón? ¿Cómo es esto? Tú sabes que todo el mundo veía a Indie Flow como Indie Flow, la comediante reggaetonera. Pues no, ya ese capítulo se terminó. Correcto. Giovanni también es un capítulo cerrado. Ahora yo estoy enfocada en mi carrera como artista de reggaeton urbano. ¿Qué hizo Giovanni Vázquez? Cuando una persona te deja y no vuelve contigo por un buen largo tiempo y no sabes de ella. ¿Tres días? No, fue un mes y medio. ¿Mes y medio? ¿Y el mes y medio tú lo bajaste de amar? Entonces, él simplemente te dejó. Y ahí, entonces, en ese mes y medio tú dejaste de amarlo. Y jamás hablar y amar de él, jamás. Y yo estoy bien agradecida por todo lo que él ha hecho por mí. Perdón, adelante. Perdóname, fue que él manifestó unas expresiones como que él te iba a extrañar mucho porque tú en la intimidad hacías unas cosas. Sí. Que él tenía celos de que esas cosas ahora las disfrutara otro. Uy, qué terrible. Bueno, pues, eso se lo perdí entonces. Eso le pasa por dejar. Y él era el Ricardo Arjona tuyo, el que te escribía. ¿Quién va a escribir ahora esas letras tan llenas de romance? Pues ahora tengo un equipo, tengo un equipo de trabajo que me están ayudando con mis letras, con mis canciones, con mi música. Estoy bregando con mi disco nuevo para el 2017. Estoy firmada con Elegancia Musical. Elegancia Musical. Elegancia Musical. Lengua de hit. No, mira, jamás. No estoy muy lejos. Indy la del flow. Mucho cash, mucho dinero. Hoy me he visto y me ha cicalo, voy pa' la calle. Esta noche no la dejo caer. Salgo apretadita, bien maquilladita. Que tus gatos no se vayan a volver. Una chorica como yo, tú no habías visto. Que le meta reggaetón duro, agresivo. Si tu jeba se te encuerna, no es problema mío. Que se muerda, lengua de hito. Oh, sí. Lengua de hito. Están shoti en el otro lado. En el otro lado. Mucho cash, mucho dinero. Oye, más pegada que un montón de artistas por ahí que trabajan el triplo, ¿viste? Así que ya tú sabes. Así es la vida, papá. Así es la vida. Rolamos y fumamos puré. Tú y yo bellaqueando mezclamos. Como bala y percose. Si me neo la chapa, el baby me tira más lana. Y si me viro en cuatro, tu mente se daña. Como el humo de la marihuana. Brindamos copas de champaña. Hoy chingamos y se me olvida mañana. Busco la destreza de meterme en tu cabeza. Y hacerla girar hasta este lugar.